¿Qué es la matrimonio? ¿Qué es la matrimonio? ¿Qué es la matrimonio? ¿Matrimonio? ¿Matrimono? ¿Martinono? ¿Martirio? ¿No me río? ¿No me río? ¿Matrimonio? ¿Matrimonio? ¿Legal? ¿Letal? ¿Ital? ¿Matrimonio? ¿No? No, no lo llames matrimonio ¿Italia? ¿Sandalia? ¿Chandal? ¿Amo a Sandra? ¿Sandra? 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 ¿No? ¿Lo llames? ¿Legal? ¿Legal? ¿Letal? ¿ Amazon?! ¿Mliminal? ¿Amou a Sandra? ¿Amos? ¿Asandra? ¿Amo a Sandra? ¿Amosda? ¿Matrimonio? 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 Martirio O no Martirio Me río Matrimonio No Martirio O no No me río Martirio Let's guy Legal Letal Italia Letal Letal Sandra Amo a Sandra Amo a Sandra No lo llames Matrimonio Matrimonio No lo llames matrimonio Martirio Martirio Let's guy Letal Amo a Sandra 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 Matrimonio Martirio No me olvides Legal Letal Letal Italia Matrimonio Sandal No lo llames matrimonio Sandra Martirio Italia Sandalia Sandra Amo a Sandra Amo a Sandra Amo a Sandra No lo llames matrimonio Para hacer un bollo se necesita un horno Y también esperma Sin esperma no hay bollo Y sin horno tampoco Los bollos tenemos hornos Ya, pero no tenemos esperma Puedes conseguirlo, puedes comprar esperma público Pero eso es muy caro, el esperma público, es muy caro Entonces puedes comprar un bollo Pero no te lo dan si tú dices que eres bollo ¿Por qué? No lo sé Pues será que sea bollo y bollo Pero vamos a ver, si es bollo es bollo No podemos volver a nadie bollo No sé, les dará miedo Les dará miedo que lo tengamos todo Entonces ¿Qué es todo? Todo, todo Pues la libertad de elegir La familia, el dinero Que nos divirtamos, que tengamos hijos Que queramos casarnos No lo sé Entonces Entonces no es un horno para bollos Para hacer un bollo se necesita un horno Y esperma Porque sin esperma no puedes hacer un bollo Los bollos tenemos horno Ya, pero no tenemos esperma Los puedes comprar, lo puedes comprar, el esperma público Pero es muy caro Entonces puedes adoptar un bollo No, no puedes adoptar un bollo No te lo das si te dices que eres bollo ¿Por qué? No lo sé Será por si la vuelves bollo, yo qué sé Pero vamos a ver Si era bollo era bollo No puedes volver a nadie bollo Ah, pues No sé, les dará miedo Les da miedo que Les da miedo que Que lo tengamos todo ¿Todo? Sí, todo, todo Que tengamos libertad de elegir Que tengamos dinero Que tengamos familia Que queramos tener hijos Que tengamos ganas de divertirnos No sé Entonces Pues entonces Que no está el horno para bollos Si no tienes dinero Puedes adoptar un bollo No te la dan Si dices que eres bollo ¿Y por qué no te la dan? Porque no quieren que la volvamos bollo Pero no puedes volver a bollo Porque ya era bollo No sé No quieren Les da miedo que lo tengamos todo ¿Todo? ¿Qué quieres decir con todo? Ya sabes Libertad de elegir Derechos Familia Dinero Diversión ¿Y entonces qué hacemos? Entonces Querida No está el horno para bollos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!